Los reyes católicos Isabel y Fernando, los que están representados en el medallón, regalaron a la Universidad de Salamanca porque su hijo, el príncipe Juan, vino a estudiar a la universidad. Y como agradecimiento, regalaron ese pendón, que está el pobre ella muy desgastado, pero es un símbolo del agradecimiento de los reyes católicos a la universidad por recibir a su hijo como estudiante. ¿Y doctora, en qué lugar estamos exactamente? Es el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Me habían contado antes que aquí ocurrió un hecho histórico donde se pronunció una frase extraordinaria. ¿Puede decirme brevemente en qué consisten? Pues la frase que dijo Unamuno fue, venceréis pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. ¿Y el momento histórico fue? En la inauguración de un año académico en el que había venido Franco y Lerazú. Entonces, el profesor de la universidad estaba Franco y estaba su esposa. Entonces, hubo mucha tensión por esa situación y en ese momento Carmen Franco, la esposa de Franco, se acercó a Unamuno, le agarró del brazo y lo sacó de la sala. Efectivamente, porque para convencer hay que persuadir, ¿verdad? Sí, 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 estábamos en la guerra civil española en el año 30, 36. La inauguración del curso de 1936, porque Unamuno murió el último día del año de 1936, 31 de diciembre de 1936. Y ahí está la controversia de qué pasó realmente la muerte de Unamuno, que se dice que se le paró el corazón, pero no se sabe si alguien le había administrado algún veneno o alguna cosa. Se supone que fue un asesinato porque Franco, durante la guerra civil, traslada el cuartel general a Salamanca, inicialmente traslada a Salamanca. Y su cuartel general lo pone en los sótanos, hay un subterráneo entre la catedral y el palacio arzobispal de aquí de Salamanca. Ahí pone su cuartel general en Salamanca, pero bueno, pues es una zona subterránea para evitar los bombardeos. Y entonces en ese curso, en la inauguración de ese curso, es cuando Unamuno pronuncia esa frase tan lapidaria y se supone, bueno, pues eso, que luego, pues que la muerte de Unamuno es un asesinato. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos aprendiendo y viviendo la historia. Muchas gracias, doctora. Ah, lo del pendón, Marisa, lo del pendón. Pero ya lo ha grabado. Ah, lo has grabado lo del pendón. Sí.